Ante la inminente celebración de Fitur, hoy en el Consejo Rector del Patronato de Turismo hemos constatado que después de siete meses el Gobierno Municipal no ha tenido tiempo de diseñar una estrategia conjunta con los empresarios para asistir a las ferias, ya que la Concejala de Turismo nos ha reconocido que no ha tenido lugar ninguna reunión en este sentido. Además, las únicas propuestas que el bipartito llevará a Fitur son la promoción de la Magdalena, el Maratón y una web de turismo, acciones que ya llevaba a cabo el anterior equipo de Gobierno Popular.